El capítulo número 15 de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta en la primera lectura del día de hoy algunos de los elementos, algunos de los eventos más relevantes en la primera gran reunión de quienes son cabeza en las distintas iglesias locales. ¿Quiénes son esas cabezas? Pues los apóstoles y luego los sucesores de los apóstoles, es decir, nuestros obispos. Las reuniones de los obispos para deliberar sobre distintas cosas y en comunión con el Papa dar una palabra autorizada sobre la fe y las costumbres, eso es lo que se llama un concilio. Y si se convoca a todos los obispos del mundo, a eso llamamos un concilio ecuménico. Ecuménico ahí quiere decir de todo el mundo habitado. Ha habido un poco más de 20 de estos concilios ecuménicos a lo largo de los siglos. El último de ellos fue el concilio Vaticano II, que fue convocado hace exactamente 50 años, en 1962. Pero el texto de hoy de la primera lectura nos cuenta eventos, momentos muy importantes dentro del primer concilio ecuménico. Estamos todavía en la época de los apóstoles y las intervenciones que allí se narran son precisamente intervenciones de los apóstoles. Aparece por una parte el testimonio directo de dos grandes, Pablo y Bernabé, que han regresado de su primer viaje misionero y que pueden contar por experiencia propia lo que han visto con sus ojos y lo que ha sucedido en aquellas comunidades de creyentes no provenientes del judaísmo. Es decir, ellos están contando lo que sucede entre los gentiles, ese era el nombre que se les daba, entre los pueblos no judíos. La importancia de este testimonio directo es que se vea que el don del Espíritu Santo está trabajando, está actuando también más allá de las fronteras, de los límites visibles, más allá de los límites visibles del pueblo judío. Luego hay una intervención muy importante, ni más ni menos que del apóstol Pedro, aquel que todos habían recibido de Cristo un encargo singular. Tú tienes que confirmar en la fe a los hermanos. Y Pedro toma muy en serio esto, y por eso cuenta lo que ha sucedido, lo que le ha sucedido a él. Esto está narrado con bastante detalle en el capítulo décimo del mismo libro de los Hechos de los Apóstoles. Pedro tiene una experiencia, una experiencia espiritual, mística, muy profunda, en la cual Dios le muestra que lo que él ha purificado, no debemos considerarlo impuro nosotros. A Pedro se le presentó una especie de mantel con una serie de animales de los que eran considerados impuros en la ley de Moisés. Y es Dios mismo el que le dice, mata y come. Y Pedro se niega, pero luego Dios le dice, no, espérate, lo que yo he purificado no lo consideres impuro tú. Entonces, ahí está esa experiencia de Pedro, que indudablemente tiene una relación con ese tema de discusión de cómo había que recibir a los gentiles dentro de la fe cristiana. Es decir, si había que hacerles obedecer toda la ley de Moisés o no. Ahí estaba ese tema. Entonces, luego viene otra intervención que es de Santiago. Este es Santiago el Menor, porque Santiago el Mayor, el hermano de Juan, ya había sido martirizado, ya había muerto por la fe. Santiago el Menor era cabeza de esa comunidad en Jerusalén. Y Santiago el Menor, pues, tiene estas palabras tan sabias. Él dice, a mi modo de ver, no hay que imponer cargas adicionales a los convertidos de la gentilidad, a los convertidos de los pueblos no judíos. Y esta intervención mesurada y esta intervención sabia de Santiago es la que da paso a la determinación final que tomará el concilio de Jerusalén. Y esa determinación es que la ley de Moisés en su conjunto no obliga a los demás pueblos. Que, por supuesto, hay unos elementos que son valiosos, que tienen un valor permanente, como son los diez mandamientos. Eso está claro, porque eso está escrito en la conciencia de cada ser humano. Pero el conjunto de la ley de Moisés no. Y así va avanzando el pueblo cristiano, reconociendo la novedad de la gracia y salvación que le ha llegado en Cristo.